Muy buenos días, traeleros. Último día en el Chaltén. Hoy vamos a hacer la caminata o el trekking hacia la Laguna Torre. Es el segundo de mayor dificultad después del Cerro Fitzroy, que si no lo vieron se los voy a dejar acá arriba. Fue el primer video que hicimos en el Chaltén. Vamos a hacer el día de hoy esta caminata. Les voy a mostrar todo lo que vamos viviendo. Si es fácil, si es difícil, cuánto se tarda. Todo. Bueno, espero que lo disfruten. Hoy hace frío, pero le ponemos al. El principio del trekking es por el medio de la estepa patagónica. Como pueden ver, todo un clima muy seco o una vegetación muy seca. Los caminos están muy bien marcados, así que no te podés perder. Acá tenemos el sendero a la Laguna Torre. Esta es la laguna. Acá se llega. Y nosotros estamos acá. Este es el pueblito del Chaltén. Como ustedes pueden ver, hay dos caminos importantes para hacer desde el Chaltén. Uno arrancando más al norte, otro más al sur. Nosotros vinimos por este. Probablemente acá volvamos por el otro para conocer otra parte. Algo que tenés que tener en cuenta del Chaltén. Es que no hay señal de celular para las empresas de Claro y Personal. Sí funciona Movistar. Entonces esas son las tres empresas que hay acá en Argentina. Así que solamente vas a poder estar comunicado si contratás un chip de Movistar o cuando llegues a tu hospedaje y utilices el Wi-Fi. Algo que tenemos que tener en cuenta es si vemos estos carteles que dice área en recuperación no pasemos hacia el otro lado porque justamente se está recuperando la vegetación de ese lugar. ¡Suscríbete al canal! Como les comenté en Instagram, que de paso si no me siguen tienen que hacerlo porque ahí les muestro el día a día de mis viajes. Lo importante de estos trekking es llevar varias capas de ropa para ir sacándote a medida que tengas frío o sacándote a medida que tengas calor. Hoy el día arrancó frío pero ya está haciendo un poquito más de calor entonces nos vamos a ir sacando una camperita, otra camperita, el busito y así. ¡Suscríbete al canal! Un poquito de subiditas, un poquito de bajaditas pero muy muy fácil. Las vistas están espectaculares, el glaciar allá atrás, nos queda todavía la mitad del recorrido y el día, aunque está nublado, no hace frío entonces se disfruta. Como todo en este viaje se disfruta, se disfruta mucho, se disfruta mucho la naturaleza, el Chalten. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo bueno es que cada tres kilómetros más o menos tenés baños. Vos estás casillitas por todos los senderos, así que no te tenés que preocupar por dónde vas al baño. Obviamente es muy precario un pozo en la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!